Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Encantado, Jason. Hola, Artista Fallero. Yo ya sé que eres tú, pero hay que ver si hay algo que son las playas. Nuestra fiesta, gracias. ¿De qué están hechas las esculturas y todo esto? Siempre tienen un armazón de madera, que son las estructuras que no van a aguantar. Siempre hay una carpintería interna. Y ahora estamos trabajando con el polispan expandido. El polispan expandido es el corcho blanco. Esto es muy dócil de esculpir. Sí, sí. Que se esculpe. Y es difícil que se rompa. No, es fácil que se rompa. Sí, depende de la... Se rompa con mucha facilidad. Pero, de todas maneras, esto no es lo que pintamos. O sea, esto no es el acabo final. Luego, sobre esto, sobre esto, le damos una pasada de papel. Y esto lo empapelamos todo. Tendrá que echarle pegante. Lo untamos de un grudo. Ah, claro, para que corregirse bien. Y entonces esto se acopla perfectamente a la superficie. Mira, se le da un blanco. ¿Puedo tocar? Sí, sí. Y luego se lija. Y mira, ves, este es el acabo final. Esta es la copa, ¿no? Pues esto ya está lijao y ya está preparado. A partir de ahí, ya lo preparamos de color y ya pintamos. Y ya queda listo, ¿no? Bueno, ya que me dijiste que se está para pintar, vamos a darle un poquito de toque, ¿no? Toma, lo estabas esperando. A ver, ¿de qué forma? ¿Horizontal o vertical? ¿Vertical? No, hombre, siempre en dirección de la madera. Es un barril. Como en el colegio. Como en el colegio. Muy bien, tú. Sí, señor. Ayer se acaba diez en arte. Este es el calendario de fallas. Sí. Que es un poco explicando todo lo que en una falla sucede durante los actos más importantes que tiene una falla. ¿Dónde empieza y dónde termina? Por la estética. Siempre empieza y termina con la crema. Con la crema. Con la crema, termina y empieza. La crema que… Es el momento que se prende fuego. Claro. Como la cremación, como se llama, ¿no? Eso es. Empieza todo. Empezaría la punta, la replega, la presentación, la excursión inot, la crida, la planta… La despertada, la ofrena… Todo esto son los diferentes… Nid del fog. Por supuesto. La nid del fog es la noche previa a la crema que se hace un cobo de castillos artificiales muy importante en la ciudad. Ah, ok, perfecto. Y ya está prácticamente todo acabado. Nosotros empezaremos a plantar. Se empieza unos días previos a lo que es el día de la plantada. El día de la plantada sería el 15 de marzo, que es nuestra fecha a tope. Claro. Para la mañana del 16 tiene que amanecer todas las fallas plantadas, si no eres descalificado. Luego pasa un jurado, que será el que puntúe y el que te valore. Claro. Subiremos o bajaremos ya esto. Y los jurados, en este caso, deben de ser estrictos, ¿no? Bueno, el jurado, siempre que hay jurado, siempre hay polémica y dilema, ¿no? Como los árbitros. Como los árbitros, ¿no? Bueno, los árbitros muchas veces ayudan y otras veces no ayudan. Pues igual, de la misma manera el jurado no hace lo mismo. Sí. No, no, me imagino. Igualmente los terminados yo creo que son el suspendo, ¿no? Bueno, pues me alegro que te haya gustado. No, no. Acuérdate, las fallas se ponen el día 15 y se queman el día 19. ¿Tienes cuatro días para disfrutarlas? Seguro, esperemos que sí y que el tiempo nos ayude. Eso, gracias. Gracias. Gracias.